¡Ay Dios mío! Ok compadre, ahí viene la fila nuevamente vamos a pedir la presencia de mujeres únicamente solteras porque no queremos que el marido se les ande chingando, por favor eh, por favor le hacemos la invitación a las mujeres solteras, trabajadoras, no queremos flojas ahí eh ya ando viendo dos coladas por ahí en el compadre, aguas y le hacemos la invitación al compadre que se prepare porque se viene, se viene a la cabeza, compadre, en todo México ahorita que se prepare, chingado, se prepare el cabeza de serie Ahí está la fila, hay otra fila, compadre Son 1, 2, 3, 4, 5, 5 Uf, no son muchas, compadre Hombre, está larga esa fila, compadre Larguita, parece que es la fila de Prospera Vecalas Ay, Dios mío, parece que están repartiendo la espensa Agarrala, agarrala Agarrala, agarrala Llegamos a ida, compadre Ustedes me hacen la ceñita, compadre Por allá, a los organizadores de las calabazas Me hacen la ceñita, compadre Y arrancamos, todos nos avisan Le hacemos también un recado A los que están en la calabaza, compadre No vayan a tumbar, a lastimar a la novio A los novios, al novio, compadre Por favorcito, con cuidado Con cuidado, por favorcito Se los encargamos A los chamaquitos también, agarren a esos chamacos No lo vayan a atropellar Por ahí, compadre No les vaya a caer el panda ahorita Agua, compadre Pero sí se da buena Para toda la comitiva de aquí enfrente, compadre Hay que beber Porque el mundo se va a perder Y ya saben, nos morimos Y no nos llevamos nada Así que prepárense, compadre A ver la mujer Ya está listas Todavía no, compadre Mujeres, ya está listas A ver la hija de amarillo Ya está listas Bailan esa fila Ahí van las mujeres Agárrense Agárrense, compadre Báñanos Échanos Échanos Desarri 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 A ver, a ver, a ver. ¿A dónde van, mujeres? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Que se queden las mujeres. Que se queden las mujeres, compadre, detrás de la novia. Detrás de la novia, compadre. Preparados, todos listos. A ver, uno, dos, tres. A ver, compadre. Queremos puros 100% hombres. Yo no dije mayantes. Queremos hombres, no mayantes, por favor. Por favor, ¿eh? Tengan vergüenza. ¿Poros Miami? Andan unos dos, tres en Miami que ya los conozco. No, hombre, no hay pedo. También se aceptan Miami. No hay pedo. Estamos en el siglo XXI. A ver, compadre. ¿Ya están listos? ¿Ya están listos? El chimpino de las hombres chingones. ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¿Ya están listos? ¡Ay, ay, ay! ¿Ya viene? ¡Ese es el parejo! ¡Y ahí se viene! ¡Y ahí se viene! Agárrenme el hombre, por favor. Agárrenme el hombre. ¡Vamos! ¡Ay, Diosita! ¡Ay, Diosita! ¡Ay, Diosita! En nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, Fabio, el Espíritu Santo. ¡Ole! ¡Báileros! ¡Agárenos! 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 ¡Agárrenos al novio! ¡Agárrenos al novio! ¡Ay 3! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ahora sigue! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Aguan! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Aguan! ¡Túmbalo! ¡Túmbalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Háganlo! ¡Háganlo! ¡Quítale el zapato! 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 ¡Láganle! 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 ¡Toma! ¡Léjalo! ¡Váyanse, hormigas! ¡Agua con la hormigas! ¡Agua! ¡Eh! ¡Eh! ¡Háganle! ¡Dame tu pepaste, cabrón! ¡No le pudieron! ¡No le pudieron! ¡No le pudieron! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Doscientos cincuenta y tantos! ¡Agua! ¡Agua al novio! ¡Agua al novio! ¡Agua al novio! ¡Eso! ¡Echala! 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 ¡Eso! ¡Bótalo! ¡Bótalo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ya! ¡Se van a sacar una hernia! ¡Agua! ¡Agua al novio! ¿Dónde está la novia? ¡Arregla al novio! ¡Porque se viene! ¡El beso! 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 ¡El beso!